Gracias, hijito. Continuemos. ¡Estás demente! ¡Los necesitamos! ¿Y tú molestas a las viejitas? ¿Que si estoy demente? ¿Quién está demente ahora? Intenta llamar a una operadora. No hay problema. ¿Que si estoy demente? Nos vamos a casa. Mensaje E4. El usuario está fuera del área de servicio. Le sugerimos llamar más tarde. ¡No caño! ¡Guau! ¡Sí! Estoy desvariando. ¡Cuántas cebras! ¡Como yo! Esperen, ¿dónde estamos? En San Diego. Esta vez estoy 44% seguro. Conozco esto, amigos. Creo que es África. ¿África? Sí, tiene que ser. Nuestro pesebre ancestral. Corre a nuestras venas. Lo siento en mí. No, no. Es más que eso. Es casi un... Deja vu. Es como... Haber estado aquí. Igual que en raíces. No, no. Te digo que es un... Deja vu. Es como... Haber estado aquí. ¡Jao! ¡Jao! Mi... 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 y... Mis... amigos. Volar. Volar. En gran pájaro de metal. Y... Desplomar. Contra suelo. Hacer... ¡Boom! Luego... Aquí... Nosotros... ¡Emerger! Y... Nosotros... Ofrecer... Felicidad y... Buenos deseos. ¿Acaso está hablando sobre un accidente aéreo? O sea... Nosotros... Sí... Creí que... Lo siento. ¿Quieren decir que vienen de afuera de la reserva? Sí, de muy afuera. Del zoológico de Central Park, de hecho. No te esfuerces. ¿Qué sucede aquí? ¿Por qué tanto alboroto? Dicen que vienen de afuera de la reserva. ¡Eso es imposible! Solo las personas vienen de afuera de la reserva. Más familiar tu rostro. Te conozco de... ¿Cómo podrían sobrevivir a los cazadores? ¿Cazadores? No... No vimos ningún cazador. ¿Qué me ves tú, eh? Yo... Nada. Este estanque no necesita más bocas que alimentar. Así que... Sáquense al lugar de donde todos ustedes salieron. Ok. ¿Hay alguna especie de gerente con quien podamos hablar? Ya entendí. ¿Quieres desafiarme? ¿Qué? No. No, no. Pues esa es la impresión que me estás dando. Suba. Espera. Otra vez, mujer. ¿No ves que estoy atendiendo un asunto importante? Sí, sí. Suba. Un segundo. ¿Alekey? ¿Eres tú? No, soy Alex. Ex. Igual que los Nyx. Suba. Mira. Oh, siempre he tenido eso. El veterinario ya me revisó. Solo es... Una marca de nacimiento. ¿La marca? Siento que algo raro sucede. Cariño. Ha vuelto a casa. ¿Eh? Has vuelto a casa. Hijo. Hijo. ¿Papá? ¿Mamá y papá? ¿Mamá y papá? ¿Mamá y papá? Sí, 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 sí. Mamá y papá. Tengo mamá y papá. Mi bebé está vivo. Papá. Mi hijo. Mi hijo ha vuelto. ¡Alekey, sí! Regresa el hijo pródigo. Esto es perfecto. Pensé que odiabas a Suba. Sí, lo odio. Lo odio. Lo odio. Lo odio. ¿Cuánto lo odio? Y voy a usar a Alekey. Sí. Y lo voy a usar para deshacerme de Suba de una vez por todas. ¡Suscríbete al canal!